Y esto es Retrovisor No sé cómo no tomes, pero doy mi palabra de honor Yo te quiero así, y eso va a estar ¿Qué esperas? Yo no pongo condición, yo te amo Y qué te harás, si es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de vencer a ti Sostengo, dime, dime que te quiero así Aunque si escondidas, pero no digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque si escondidas, pero me viva Yo se me perdería la razón, sin ti mi vida Y esto es Retrovisor Sonando recio